Bueno amigos y amigas, en directo desde el estudio de Folclor y Más Promociones Delgado, Discoteca Nexus y Servibox Azuero, Aizaura presenta. Anunciada y esperada, tarde de cantadera, décima y alegría contrapunto, lo mejor de la mejorana santeña, al compás instrumental de las liras españolas de Ariel Blancura Barrios, Ale García, se presenta de esta manera el profeta de la décima, Elías Núñez. Así es, así es. ¡Vamos, venga! ¡Oiga, cómo no! ¡Ahí! ¡Ahí, la morena bella, mi vida se fue con ella, parece que voy llegando donde vive mi pulita! Muy buena tarde, mi gente, mi saludo con decencia, después de una larga ausencia, hoy les canto nuevamente. Para alegrar el ambiente, traje mis versos mejores, y sin cometer errores, cumpliré con mi deber, tratando de complacer a todos mis seguidores. Bueno, amigos y amigas de Folclore y más Radio Panamericana, 1140M y todas las plataformas digitales, a esta hora se presenta de manera efectiva el profeta de la décima, Elías Núñez, y nos complace en presentarles de inmediato al Fénix de la décima, por este Hernández. ¡Vámonos! ¡Qué bien, guitarra! ¡Díganos, compañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, 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 guitarra del alma mía, mañana me voy con ella. De una manera sencilla, hoy yo vengo a acompañar en este hermoso lugar. En las tierras de la villa. Llevo una mente que brilla a través de todos los días. Y con mucha gallardía, hoy yo lo vengo a enfrentar. Para unos versos cantar el fénix de la poesía. De la décima, por este, Hernández, Elías Núñez, choque de trenes. En esta hermosísima tarde de Cantadera, el compás de Ariel en Blancura Barrios. El enviado de la tiza de las tablas y el orgullo de Nuevo México. Ahí está, Alec García. Para Folclor y más. Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos los que tienen a bien acompañarnos acá en el estudio de Promociones Delgado, Folclor. Y más el programa de Folclor ideado para ti. Un amigo y servidor que les habla. Sexto, Aintián Delgado Ballesteros, para llevarles los mejores comentarios en cuanto a la presentación. Este tremendo choque de trenes en esta hermosísima tarde de Cantadera. Tarde lluviosa. Estamos en el invierno. Está el agua donde puede caer en el mes de noviembre. Celebrando el mes de la patria. Hoy, 117 años de adhesión a la gesta separatista. Allá en Tonosí. Se está celebrando. Se celebra el 14 de noviembre. Saludamos a todas esas grandes amistades que convergen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, a través de Radio Panamericana 1140 AM. Un amigo y servidor, Sicto Daniel Delgado Ballesteros, en compañía de Simón Alberto Montenegro y, por supuesto, Bolívar El Pulpo Escudero. Bueno, amigos y amigas, por lo suave, lo liviano, lo fácil de cantar, iniciamos en torrente de mesano. Y el torrente de mesano nos complace en presentarles de inmediato al profeta de la décima, Elías Núñez. ¡Venga, vamos, no! ¡Adiós, venga! ¡Adiós, venga! ¡Adiós, venga! ¡Adiós, venga! ¡Adiós, venga! ¿Dónde vive mi fulita? Es triste como el segundo, todo de pronto cambió Un virus se apoderó por completo de este mundo Un sufrimiento profundo nos marca a todos iguales Han visto cambios brutales que afectan a los humanos Ya no hay saludo de mano, solo hay abrazos virtuales ¡Vaya, querida, querida! ¡Viene, guitarra! ¡Dígalo, Ariel, Alex, Alejandro! ¡Viene, guitarra! ¡Viene, guitarra! ¡Debería, hermanita! ¡Viene, este país de ti! ¡Viene, guitarra! de madrugas de la iguana. No tiene clase social, solo le importa en matar, por eso hay que tratar y apegarse a las medidas para que aquí en esta vida nos volvamos a encontrar. ¡Ya, buena! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, chá! ¡Gatón, muchachos, nuevos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chá! ¡Ay, chá! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos en la madrugada! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos en la madrugada! Muchas calles transitadas Hoy están en soledad Con esta gran tempestad Hoy no ha sido despejada Hay familias devastadas Por estos casos actuales Y en muchos hospitales La situación es mayor Pero nos damos valor Con los abrazos virtuales ¡Qué bien, qué día! ¡Viene, guerra! ¡Cómo no! ¡Dígalo, muchachos! ¡Qué bien, qué día, guerra! ¡Qué bien, guerra! ¡Guitarra de la alma mía! Mañana me voy con ella Yo sí la quiero Yo sí la doy Este vino está avanzando Enfermedad contagiosa Plaga que sigue sucrosa A los países arrasando Debemos seguir luchando Todos juntos a la par Para así poder lograr Llegar al final de la hora Y que juntos sin demora Nos volvamos a encontrar ¡Ay, no! ¡Cómo no! Así será, así será, Oreste ¡A la bobita! ¡Muchachos! 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 ¡Ay, dale, morena bella! Dale un consuelo a mi vida Parece que voy llegando Donde vive mi Julita No nos debemos rendir Porque somos luchadores Si sé que tiempos mejores Muy pronto van a venir Mientras debemos seguir Mientras debemos seguir Luchando con estos males Somos seres terrenales Con una fuerza interior Que nos brindamos amor Con los abrazos virtuales ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Guitarras! ¡Dígalo! ¡Que bien! ¡Guitarras! ¡Guitarras! del alma mía, mañana me voy con ella. Con el COVID-19, ¿cuántas personas hemos muerto? Ya el mundo es casi un desierto, se puede quedar muy breve. Por eso quiero que lleve la oración al rezar, y así poder contemplar a mi Dios en muchas cosas, porque al final de la rosa nos debemos de encontrar. ¡Eh, buda! ¡Muy bien! ¡Cómo no! ¡Sí! ¡Esta área, barrio y delegacía! ¡Quizamos donde se puede! ¡Guitarra de Abrión Consuelo, que yo soy de monte adentro, parece que voy llegando donde vive mi morena. Sé que va a llegar el día, que todo vuelve a cambiar, la paz volverá a llegar, y con ella la alegría. Se alejará la agonía, no habrá más casos fatales, y los abrazos reales se sentirán nuevamente, reemplazando finalmente a los abrazos virtuales. ¡Qué bien! ¡Tiene guitarra como no! ¡Dígalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Guitarra del alma mía, mañana me voy con ella. Yo quiero de corazón que todos los penameños, muy unidos con empeño, ayudemos a la nación. Y ante esta situación nos pongamos a pensar que debemos continuar de una manera juiciosa para que en la vida hermosa nos volvamos a encontrar. Oye, qué manera, qué manera, primer torrente reglamentario en toda tarde y noche de cantadera, tarde lluviosa. El héroe Gavilla de los Santos hoy en 14 de noviembre, amigos y amigas, en este tremendo choque de trenes, en corriente de San Felipe Líaz Núñez, Jorge Hernández, Ariel Blancura Barrio y magistralmente Alex García. Por Panamericana, Folclore y más. Oye, queremos saludar de inmediato, amigos y amigas, después de finalizado el primer torrente de Mesano. ¿De quién nos cantaba el poeta? El profeta de la décima. ¿De quién nos cantaba? ¿Qué poeta? Alexis Castro. Alexis Castro. Le enviamos el saludo a Alexis Castro en la entrada de Villalourdes, en la laja, en la laja de Villalourdes. Oye, queremos saludar a toda esa gente buena allá, en la laja de Villalourdes, a la gente en la finca Don Salvador, allá en la laja de Villalourdes también, toda la familia Castro. Saludos. Oye, ¿de quién nos cantaba Fénix? De su propia cosecha, nos canta el Fénix de la décima. Quiero saludar a Cristóbal Tobita Marín. Dice, Tobita Marín paga la botella de seco heredano. Rigoberto Jaén en sintonía desde Tocumen. Melín López, yo pago los voladores. Y una botella también, dice, vamos, profeta Dimas Sedeño, la gente del Chumajal de Guarare. Buena cantadera, en tarde lluviosa. Saludos, Cristóbal Marín. Dice, el profeta está bien pichero, dice Cristóbal Tobita Marín. Oye, amigos y amigas, Gladys Moreno. Dice, qué tiempo de agua. Gladys Moreno, más buenos saludos a todos. Muy buena la cantadera Ady Moreno también. Hola, saludos. La señora esposa de Simón Alberto Montenegro. Un sinnúmero de grandes amistades que nos sintonizan a esta hora de la tarde, en esta tremenda transmisión en vivo, a través de nuestro canal de YouTube Folclor y Más. Nuestro canal de YouTube Folclor y Más. Suscríbase, si no se ha suscrito todavía, está a tiempo de suscribirse y formar parte de la gran familia de Folclor y Más. Quiero saludar a mi hermanazo Ricardo José Chen en sintonía, un tremendo productor, un tremendo locutor, por supuesto, de la radiodifusión panameña, don Víctor Trujillo, hasta la pasera de Guarare en sintonía. Mi hermanazo Luis Carlos Pérez Amarillo, ¿cómo anda en sintonía en Santo Domingo? Toda su familia, Oliver y toda la gallada allá, saludos. Dice Elías de Samaniego, también allá en el Pedregoso de las Tablas. La gente, la tía de Vicente, todas esas grandes amistades en sintonía en Ciudad de las Tablas también. Joaquín, el Joaco Flores en sintonía. Un sinnúmero de amistades. Naila Gutiérrez, locutora también. Dice, está en sintonía, por supuesto, Janeisi Solís, hasta Ciudad Capital. Camilo Eduardo Herrera, hasta La Barriada, La Hermita, en Ciudad de las Tablas. Quiero saludar a mi hermanazo Jorge Adonis Pérez Prado. Dice, excelente Sicto, muy bien hermano. Saludos a todos, gracias por estar en sintonía. Jorge Adalberto también está en sintonía. Dice, compasito, saludos los míos. Dice, toda esa gente buena y trabajadora que siempre está dando lo mejor de sí en las tardes y noches de cantadera. Oeste Hernández, Elías Núñez, Alejandro El Comando García y, por supuesto, también Ariel Blancura Barrio. Saludando a todos los colegas en esta lluviosa tarde, pero buena, llena de bendiciones. Gracias a Dios y a Santa Librada. Llegamos a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Servibox Azuero, las mejores compras por internet, los mejores precios te los ofrece Servibox Azuero. Abrimos tu casillero de manera gratuita con Servibox Azuero. Visítanos en nuestras redes sociales como Servibox Azuero. Y consulta con nuestro gran amigo Bolívar, el Pulpo Escudero. Saludos a todas esas grandes amistades también que nos sintonizan hasta la carnicería La Esperanza. Mi hermanazo, Filiberto, su señora esposa, su hija y todo su atento personal en carnicería La Esperanza. Los mejores cortes, los mejores precios, la mejor atención del amigo Fili y todo su atento personal. Nosotros pasamos el lunes por allá a buscar una tremenda lonja, la yuca para los chicharrones, por supuesto. Y las mejores carnes y los mejores precios en carnicería La Esperanza. Oye, también llegamos por el fino patrocinio del restaurante Las Tablas Antiguo, restaurante Los Abuelos. Allí está Mari de Pérez, Álvaro Pérez y todo su atento personal para atenderlos con desayunos, almuerzos, cena. Órdenes especiales a módicos precios. Oye, Álvaro Pérez, hermano mío, ¿qué hubo del cholo? Álvaro Pérez y Mari de Pérez, el saludo especialísimo. Oye, todas esas grandes amistades me han acordado de mi gran amigo José Castillero. ¿Dónde estará mi gente de la fuerza pública? Dios y patria para más, proteger y servir es su lema. Oye, quiero igualmente saludar a mis grandes amistades de lavandería Lavamático, Lucy. Acá en la heroica vía de los Santos Viala de Estré, a un costado del mini super y ferretería Los Amigos. Ahí está la amiga Lucy, todo su atento personal. El mejor lavado, el mejor planchado a vapor lo ofrece Lavandería y Lavamático Lucy. También llegamos por Mimi Móvil Center, el mejor centro electrónico en Chitré y alrededores Mimi Móvil Center. Los mejores precios, vendemos computadoras, celulares, reparación de computadoras, celulares, todo en audio, sonido, video. Mimi Móvil Center, ahí está mi hermanazo Abel Wong y todo su atento personal para atenderlos como usted se lo merece en Mimi Móvil Center. También llegamos por LTC Panamá, los mejores hostings, la mejor consultoría para realizarle su página web. LTC Panamá, por supuesto, forma parte de la gran familia de Folclor y Más. Queremos saludar a las amistades del Ministerio de Salud, a la dirección regional de la provincia de Los Santos, laborando fuertemente todos los doctores, todas las enfermeras, el personal administrativo, técnico, todos, por supuesto, el Salud Especialísimo, nos atienden de lo mejor y verdaderamente nosotros contentos. Promociones Delgado desde 2004, Folclor y Más, un proyecto, nuestro pequeño bebé, como decimos, de hace unos cinco meses hacia acá, estamos dando lo mejor de sí para llevarle cultura, tradición, folclor puro, panameño, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube Folclor y Más. Vengan los trovadores, vengan las guitarras, los guitarristas y los trovadores a tarima. Esto es tiro y tiro, compa. Están las redes sociales allá de Elías Núñez, de Oresta Hernández, todo el mundo allí. Atento, porque viene otro torrente, segundo torrente, en esta hermosísima tarde de cantadera. También llegamos por Discoteca Nexus, en sus eventos los mejores, ahora en tiempo de pandemia, reinventándose Alberto, Simón Alberto Montenegro, por supuesto, con un sinnúmero de equipos, estructura, iluminación, pantallas, para que su evento sea de lo mejor, eventos corporativos, eventos privados, verdaderamente, ahí está Simón Alberto Montenegro, Discoteca Nexus. Bueno, ahí está Ale, Alejandro, ¿dónde estará Popeye? Mi hermanazo Popeye, el señor padre de Ale, Alejandro García, el saludo especialísimo hasta Nuevo México. Ahí está Diego Lancura, barrio, saludando a sus familiares allá en la tiza de las tablas. Vienen a escena de inmediato, amigos y amigas, Oresta Hernández, Elías Núñez, el público ansioso de escuchar más de este tremendo choque de trenes. Oye, mi gente en Santo Domingo, bienvenido González. Oye, la gente del Nancito y los Mamones, allá en Santo Domingo. Saludos, saludos, hermano. Dice, saludos a Ariel, a Elías, de parte de Beto Amadé. ¿Dónde estará mi hermanazo Beto Amadé? El plomero, el plomero ahí. Beto Amadé. ¿Ah? ¿Estás viendo? Oye, gente buena y trabajadora, la gente de la barriada Santa Librada. Bueno, amigos y amigas, segundo torrente reglamentario. En toda Tarde de Cantadera nos vamos en torrente de gallinos. Y con las liras españolas de Ariel Blancura Barrios, Ale y Alejandro García. A través de las cámaras y las pantallas de Folclor y más. Para, para más. Y todo el planeta, por supuesto. Nos complace en presentarles al Fénix de la Décima, Oresta Hernández. ¡Qué bien, el sicto, compañero! ¡Viene guitarra! ¡Dígalo, Ariel! ¡Ale, García! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gitarra de la familia, mañana me voy con ella! ¡Ay, yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más! ¡Vale, esa mujer bonita, yo no lloro más! ¡Vale, esa mujer bonita, yo no lloro! ¡Luciérnagas transparentes han trastocado mi vida! ¡Miles de luces prendidas vientan a mis subconscientes! Y se transporta mi mente a un lejano paraíso Donde se encuentra indeciso el sentimiento escondido Y así de ámbulo perdido, como si fuera un hechizo ¡Ey, Dios mío! ¡Oiga, cómo no! ¡Echa! ¡Echa, muchachos nuevos! ¡Ey, Dios mío! 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 Dime un consuelo, que yo soy de la montaña, parece que voy llegando donde vive mi fulita. Despierto y hacia un pequeño, proyecto emprendo mi viaje, sin tener más equipaje que el costal roto del sueño. Miro el nostálgico sueño, miro el nostálgico sueño, de mis ilusiones malas, pero la fe me señala, que aquí en mi universo rojo, las estrellas tienen ojos y los sueños tienen alas. ¡Vaya, que bien Elías! Así mismo compañero, viene guitarra, que bien, dígalo. Dígalo, guitarra de mi patria, que bien. Dígalo, guitarra como no. Dígalo, guitarra del alma mía, mañana me voy con ella. Morena, si usted quisiera le daría, del cielo una diadema de lucero. La luna de terciopelo le bajaría, en muestre de mi cariño tan sincero. Morena, si usted quisiera le daría, toda mi vida y mi alegría, serían por siempre para ti. Y nunca podré dejar de quererte, unido siempre hasta la muerte, que estaré viviendo junto a ti. Dígalo, dígalo, guitarra. Veo en cada despertar, veo en cada despertar, millares de mariposas, de colores portentosas. Que me hacen suspirar, siento que olas del mar, atropellan mi equipaje. Luego diviso un paraje, de caminos y senderos, y busco en cada letrero, hacia donde va mi viaje. ¡Ay, mamita! ¡Hola, cómo no! ¡Ay, mamita! ¡Ahí! ¡Alegracía! ¡Ariel Barrio! ¡Ay, mamita! Tobita Marín y su esposa, Melis López, saludos. ¡Ay! 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 Guitarra dame un consuelo, que yo soy de la montaña Oiga la pulita bella, mañana me voy con ella Y ahora que estamos solitos, quiere mucho mi vida Y quiere mucho mi vida, ahora que estamos solitos A veces sobre el océano, dibujo mi travesía Donde la luna es mi guía, y los astros mis hermanos Me atrae la celeda a mano, imprudente de las olas Al abrir como amapola, en espumosas tribunas Las paradójicas cunas, blanca de las caracolas Oiga que bien el día, dígalo guitarra como no Viene, Alex Alejandro, Ariel Barrio como no Dígalo guitarra Sentimientos de la guitarra, muchachos Guitarra del alma mía, mañana me voy con ella Yo construí un amor tan grande, grande como el cielo Y se ha derrumbado, y se ha derrumbado Suele mucho, perdón a quien tú amas Y que llegue y te diga, que se va mañana Que se va mañana Que bien, guitarra Siento que rayos del cielo atropellan mi estadía Convirtiendo en agonía, mi existencia en este suelo Nubes cubiertas de velo, empujan mi posición Y siento perdir perdón, al verme desorientado Y al sentirme trastocado, se perturba mi razón Oiga, como no ¡Adiós, viva! ¡Echa! Ariel Barrio y Alex García ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Brilla mi sol interior en un espacio invisible para que sea compatible el deber con el amor. La oscuridad de un error se hace luz en la enseñanza. Y a terminar mis andanzas solo veo en el costado la bóveda del pasado y la cruz de una esperanza. ¡Oiga! ¡Qué bien Elías! ¡Diga la guitarra! ¡Cómo no! ¡Viene, muchachos! ¡Qué bien! ¡Qué bien esa guitarra! Bueno, hasta la ciudad capital, a mi pleito, a mi pleito ¡A esta sintonía! ¡Saludos a todos, primo! ¡Ayuliza! ¡Está mirando a las tablas! ¡Diga la guitarra! ¡Cómo no! ¡Diga la guitarra! ¡Cómo no! ¡Diga la guitarra! ¡Cómo no! Mañana me voy con ella Mañana me voy con ella ¿Cuál será la que me quiere a mí? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la que me dé su amor? ¿Dónde está? ¡Cuál será? ¿Cuál será? Vida de espuma y de sal, vida de espuma y de sal, luto y desesperación, se levanta cual ciclón produciendo tanto mal. Cual dios, cual soy inmortal, nos hace más confundida, y así nos muestra enseguida, y en ese mundo al ver, todos podemos tener que la vida ya no es vida. ¡Que haya vida! ¡Así mismo! ¡Ay, mamita! ¡Sí! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Guitarra dame un consuelo que yo soy de la montaña! ¡Ay, gala, julita, bella! ¡Mañana me voy con ella! ¿Cuál será la que me quiere a mí? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la que me da su amor? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A veces me desespero, porque soy en esa ruta, una chispa diminuta, en medio de un aguacero. Con las hebras de un te quiero, me suturo las heridas, basta con una encendida, chispa de una encendida. A veces me desespero, porque soy en esta ruta, una chispa diminuta, en medio de un aguacero. Con las hebras de un te quiero, me suturo las heridas, basta con una encendida, chispa en la senda que labro, pa' encender el candelabro, que me ilumina la vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Un tremendo torrente de gallinos. Alec, el comando, García, Daniel Vargas, Barrios, Elías Núñez, y por supuesto, Oresta Hernández, a través de Folclor y más. Un tremendo torrente de gallinos. García, Daniel Vargas, Barrios, Elías Núñez, y por supuesto, Oresta Hernández, a través de Folclor y más. Oye, se nos va la vida, ¿ah? Oye, qué manera, qué manera, Oresta Hernández, ¿de quién nos estabas cantando? De su propia cosecha. ¡Oh, está inspirado, está inspirado! Muchos temas, amigos y amigas, a través de Folclor y más, el profeta de Luis Carlos, caballero de la Colorado de los Santos. Usted tiene un sinnúmero de mensajes por allí, de familiares y personas, patrocinadores, que han hecho posible que usted llegue a las cámaras de Folclor y más y al mundo entero. Las personas que lo están escuchando y observando a esta hora, hermano, para que nos comente. Bueno, sí, quisiera enviarle saludos a todos esos seguidores y familiares que están en sintonía. Mi hermana Hidalidi y su esposo, Gerardo Hernández, mi amigo Celso, Euclides Chávez, toda esa gente que me apoyaron para llegar aquí hoy. Así que le enviamos el saludo a todos y me disculpen un poquito que teníamos nueve meses de ausencia. ¡Oh, no es fácil! No es fácil cuando están todos los fines de semana cantando y uno se sube al tren, como quien dice, y después queda varado en una parada. Digámoslo así, debido a estas situaciones de la vida, hermano. No es fácil, pero hay que hacerlo. Así mismo, así mismo, no es fácil. Nos estamos amoldando, nos estamos amoldando. Exactamente, vamos a ver si tratamos de agilizarnos de nuevo, ya nos han llamado ahí para otras virtuales, así que de repente nos agilizamos de nuevo. ¡Oh, perfecto, perfecto! Hoy, el primer día que yo estuve en el en vivo, a través aquí de Folclor y Más, nosotros parecíamos caballos con frenos. Eurest Hernández y Fénix, parecíamos caballos con frenos. Notamos que no podíamos pronunciar las palabras con rapidez, verdaderamente con claridad. No teníamos una buena dicción como siempre. Tratamos de llevarle a todos y cada uno de ustedes que nos observan a través de las pantallas de Folclor y Más, a través de las redes sociales, a través también de las diferentes radioestaciones. Oye, quiero saludar a Fulvia Juárez, hasta el choclo de las tablas. En sintonía total, Fulvia Juárez, Gladys Moreno. Dice, ¡oh, esto es vida! Yulisa del Carmen Altamiranda Díaz. Saludos desde La Bolívar, allá en Ciudad de las Tablas. Yulisa del Carmen dice, métale sentimiento, amigo Orestes. Adalberto Adames dice, me lo diga mi hermano. Oye, Francisco Díaz, dice, hecha cuñao, carajo, dice. Oye, Arquimedes González también, saludos, primo. Magdaleno Solís Vargas, estamos en la transmisión. Eche pa'lante, sobrino Orestes, dice. Rosa Vega, orgullosa de ti, primo Bello. Orestes Hernández, dice. Por acá, Julio Mela Mudarra, buenas tardes. Llegando tarde a la cantadera. Estaba por allá, por el área de Torio Mariato, saludos. Julio Mela, Melín López. Vamos, Profeta, Rosa Vega. Estefany, te quiere mucho, tío Orestito, dice. Yamir de Frías, muy bien. Muy buena la cantadera. Adis Moreno, todas esas grandes amistades que nos sintonizan a esta hora. Mil gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube abajo. Denle a la palabra suscribirse a un costado, la campanita. Y podrá observar cada uno de los eventos virtuales que transmitimos. Tardes de cantaderas, violines, festivales bailables con artistas típicos. Los nuevos valores del acordeón. Y, por supuesto, también, todos los viernes a las 7 de la noche. Todos los viernes a las 7 de la noche tenemos contenido nuevo para todos y cada uno de ustedes. Estrenamos contenido nuevo todos los viernes a las 7 de la noche en nuestro programa de folclor ideado para ti, folclor. Y más dice Amar Bernal, la Fula Marín, empresaria de fiesta en sintonía. Gracias por estar en sintonía, la Fula Marín, empresaria de eventos festivos. Saludos por el fino patrocinio de Mimi Móvil Center. Abel Wong, Cintia Fuentes de Wong, la pequeña Amy Wong Fuentes y todo su atento personal los esperan en Mimi Móvil Center en Ciudad de Chitré. Allí, cerquitita del almacén Jordania, por allí, está Mimi Móvil Center. Lo mejor en celulares, en computadoras, equipos de audio, video, por supuesto, electrónica en general. Todos los artículos que usted busca los encuentra en Mimi Móvil Center. Abel Wong y todo su atento personal los atenderá como usted se lo merece. Reparaciones de celulares, reparaciones de computadoras. Hacemos cotizaciones sin compromiso. Consulte, visítenos, Mimi Móvil Center, con todas las medidas de desinfección y de sanidad excelentes allí, de seguridad, para que usted se sienta como en casa, esté tranquilo, mientras realiza su cotización, su compra. Lleva a reparar su celular, su computadora, en Mimi Móvil Center. Oye, Yarixa Coronado dice, saludos en sintonía desde San Carlos. Gracias, la gente de San Carlos, la gente de las guías de Oriente también, todas esas grandes amistades allá en el área de San Carlos. Saludos, Yarixa, Gigi Hernández, en sintonía con el Fénix de la Décima, Oreste, de parte de Gigi, Arnold, Eira y Mama Chinda, en sintonía. ¿Hasta dónde es eso, Oreste? A las palmitas de las tablas, la gente, las palmitas en sintonía del Fénix y del profeta Elías Núñez. Es verdaderamente tremendo agua cero, amigos y amigas, pero esto no ha sido un impedimento para llevarles la transmisión ininterrumpida de Folclor y Más, y estos dos tremendos artistas del patio santeño. Dos tremendos baluartes de la Décima, Parameña, rima, métrica, sentido, en estas dos mentes brillantes que se presentan a través de las cámaras de Folclor y Más. En las cuerdas, dos tremendos profesionales también, Alec Alejandro García y Ariel Blancura Barrios. Oye, Alec, Alec el Comando García y Ariel Blancura Barrios, el Popular Cranberry. Saludos, saludos, ahí está, Ariel Blancura. Saludos, hermano mío, el hombre de la caída. Oye, se robó el jón. Ay, ay, ay. Oye, cosas que pasan, amigos y amigas, cosas que pasan tras cámaras. Después de tenemos que hacer un segmento de puros bloopers. Ah, ajá, todo lo que pasa antes de los eventos tras cámaras. Oye, venía llegando, ve, para que la gente no se quede con la cosa. Venía llegando Ariel Blancura Barrios y entra al local y se barrió en jón. Copa, fue como si fuera a robarse la tercera o en jón. Iba con todo, copa, de costado. ¡Qué manera! Saludos, hermano mío. Ariel Blancura Barrios, otro de los grandes profesionales de las libras españolas. En esta tremenda tarde quiero saludar, también reiterar el saludo a Cristóbal Tobita Amarín, a don Dimas Sedeño, padre, el abuelo Dimas, la señora Lelia, señor Dimas, y a toda la familia allá en el Chumajal de Guararea, mis abuelos en el Cañafito y los Pocerí de los Santos, mi abuela Rogelia, mi tía Lilia, mi primo Chiri, toda la familia allá en sin tonía total, en la señal diófana, transparente, clarita, como el agua de la tinaja de folclor y más. Oye, también a través del WhatsApp, por ahí estaba el amigo Luis Carlos Pérez, el popular amarillo. Dice, también por acá está en sintonía nuestra gran amiga Karen Peralta, también en sintonía. Así que, todas esas grandes amistades están en sintonía, Rubén, Karen Peralta, Charlie, David, y un sinnúmero de amistades, Daniel Jaén también, dice, en tres minutos dice, saluda a los cantadores y los guitarristas. Estaba entrando al canal de YouTube, Daniel Jaén, un tremendo árbitro de la Fedebeck, también. Daniel Jaén, una tremenda personalidad, también le mete a la locución panameña. Ahí nos apoyó mucho cuando estábamos enfrente del sistema radial Antena 7, radio única 1290M. Y gracias públicamente a mi hermanazo Daniel Jaén por todo el apoyo que recibimos siempre en cada uno de nuestros proyectos. Vengan los guitarristas, allí están los muchachos, el Fénigorete, desinfectándose. Por supuesto, allí compartiendo también con las personas que les escriben a sus celulares. Dice, mi hermano, señal clarita acá en Torio de Veraguas, mi hermano, saludos. Oye, la gente que está allá en Torio, saludos. Mariato, Arena, Flores, Filipinas, Rusia. Allá, la barra de Arena, ahí en Mariato. Todas esas grandes amistades que están en sintonía total. Saludos, ahí está mi hermanazo Julio Mela Mudarra en sintonía. Dice, clarita, acá en Torio de Veraguas, mi hermano. Gracias por estar en sintonía. Nuestro señor padre Sixto Delgado Vergara en Madroño de las Margaritas de Chepo. Allá es lo que es la cordillera allá. Saludos en Panamá Este. Don Erick Jaramillo, Ericín Jaramillo, todas las familias Jaramillo hasta la Unión de Azuero. Siempre en sintonía por el finón patrocinio de la cerveza soberana porque la prueba del sabor soberana gana. Vengan los trovadores a tarima, amigos y amigas. Vamos a darle continuidad a esta tremenda cantadera bajo un palo de agua, compa. Tremendo aguacero. Pero donde estamos no nos mojamos, gracias a Dios. Así que allí se prepara Alec Alejandro García, Ariel Blancura Barrio por el fino patrocinio de Ferretería Los Amigos. Ferretería Los Amigos de nuestras grandes amistades. Erika, Chau y todas esas grandes amistades allí. El amigo Alec, Francisco, Luisa, Chau en Ferretería y Minisúper Los Amigos. Bueno, amigos y amigas, sin más preámbulos, les anuncio el tercer torrente reglamentario en toda tarde de cantadera. Con la técnica del amigo Bolívar Escudero, Simón Alberto Montenegro, nos vamos en torrente de Zapatero. Y en torrente de Zapatero, cuando hablamos de suela, clavo, martillo y cuero, presentamos de esta forma muy especial al profeta Elías Núñez. Así es, así es, listo, ¡ay, de vuelta! ¡Ahí! ¡Aiga, como no! ¡Sí! ¡Adiós Barrio! ¡Ale, García! ¡Ale, vuelta! ¡Ale, vuelta! ¡Ay, gala morena bella y mi vida se fue con ella! ¡Parece que voy llegando donde vive mi fluita! ¡Qué extraña la muerte es, Oreste! ¡Qué extraña la muerte es, para todo ser humano, ¿cómo se lleva un anciano, puede llevarse un bebé? Pareciera que nos ve en el mismo atardecer, tal vez para hacernos ver, que ya viene con afán, es porque morirse es tan natural como nacer. ¡Ale, guay, guay, guay! ¡Ale, vuelta! ¡Ale, vuelta! ¡Ale, vuelta! Mucho, muchachos, vamos a ver. Ay, oiga la guitarra bella, mañana me voy con ella. Vive la vida con calma, vive la vida con calma y no apresuradamente porque así constantemente le darás paz a tu alma. Y entonces con la palma de tu mano ya callosa podrás hacer muchas cosas que te podrán deleitar si todos vamos a llegar al paseo de la carroza. Ay, oiga, así mismo es. Eso no se escapa nadie. O no nos escapamos. Ay, oiga, como no. Yaneira García, el saludo. Y acá en la singulación de Chitré, la gula marín, plena sintonía. El 6 de diciembre. Ay, oiga. Ay, oiga, 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 oiga. Ay, oiga, 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 oiga. es como una competencia muere uno, nacen dos y ante los ojos de Dios sigue la humana existencia para que la prepotencia la vanidad desengaño la muerte en su paso extraño no ve finca ni millones tarde o temprano nos pone a todos de igual tamaño ¡Qué bien! ¡Oiga la guitarra bella! Mañana me voy con ella te perdí por aventureros y me fui por el entrecuero te perdí por aventureros te perdí pero yo te quiero no vivas con tanto afán vive con serenidad y así la tranquilidad en tu vida la verán no busques que un huracán destruya tu vida hermosa imaginando qué cosa y coge desde el reír si todos vamos a ir al paseo de la carroza ¡Ale, puida! ¡Qué bien! ¡Allá! ¡Alecho! ¡Alecho muchachos! Nuevo ¡Adiós! Guitarra, dame un consuelo Que yo soy de monte adentro Parece que voy llegando A las tierras más caracas Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo amen Uno nos da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Solo hay que estar preparado Sin tenerla que buscar Porque ella suele llegar El día menos esperado Ella nos lleva rastreado Versiguiendo el miltero Pues la muerte en su lindero Nos lleva en el mismo trillo Cual si fuéramos novillo Cortos hacia el matadero Oiga, que bien ¡Vamos, guitarra! ¿Cómo lo? Bueno, a día, a día A día, a día A día especial Venga ¡Qué bien, guitarra! Oiga, a día, a día, a día Oiga, oiga la guitarra bella Mañana me voy con ella No vivas con tan pa' faja No vivas con tanto afán Tampoco con el rencor Vive más con el amor En ese mundo de ese mundo En ese mundo de afán En ese mundo de afán En ese mundo de afán Bueno, a día, a día, a día Pues la gente De todo lo que nos va a dar Y en esa vida Aficionada Por más que no pase cosa Que podamos ya pa'lante Sabemos salir triunfantes Al final de la carrosa ¡Alla, cuida! ¡Ahí! ¡Echa! ¡Echa, muchachos nuevos! Mario Montenegro Hasta el manantial de la tabla En sintonía ¡Alla, cuida! Uno de mis patrocinadores también Oiga la morena buena Y mi vida se fue con ella Parece que voy llegando Donde vive mi fulita La muerte es la gran señora Es la que apaga la luz Y después pone una cruz Donde se enterró una aurora La muerte no se evapora Marchitando la mañana Es porque la muerte emana En un viaje sin retorno Porque no acepta soborno De la vanidad humana ¡Qué bien, Galea! ¡Vamos, guitarra! ¡Cómalo! ¡Dígalo, guitarra! ¡Qué bien! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien, guitarra! Oiga la guitarra, bella Mañana me voy con ella Esa morena que a mí me encanta cuando me mira Me hace nacer tu sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a esa mujer tan linda Esa morena que a mí me encanta cuando me mira Me hace nacer tu sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a esa mujer tan linda Esa morena que a mí me encanta cuando me mira Porque esa obra cuando me mira Me hace nacer tu sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a esa mujer tan linda Voy a tener que morir para volver a nacer Para entonces comprender la importancia de existir Así yo podré reír de una manera frichosa Y poder tocar la rosa combinado a mis hermanos Y al final nos vamos al paseo de la carroza Que bonito, que bonito en el mes de la patria Y amigos y amigas Saludando a toda mi gente en el Udérrimo Valle, Toros y Eños Saludos Y a nivel nacional por supuesto Echale a Alejandro Ariel Bancura Barrios A través de Folclor y Más A través de Folclor y Más Oye, vengan esos aplausos virtuales en el Top Chat por supuesto, los aplausos virtuales para Oreste Hernández, Elías Núñez Elías, ¿de quién nos cantaba? Luis Carlos Caballero el poeta Luis Carlos Caballero la gente de la Colorado de Los Santos, por supuesto Oreste de Don Dixon Nieto la gente de mobiliario La Solución ahí en Aguabuena de Los Santos Don Dixon Nieto saludos hermano mío gente buena, gente trabajadora gente que sabe cosechar éxitos en este tercer torrente oye, Oreste el saludo para tus familiares las personas que seguidores a través de Folclor y más hermanos ¿Cómo no, mi hermano Sicto? ¿Cómo no? Muchos saludos para la gente que está en sintonía de nuestra programación el día de hoy ahí, bueno, como se dejó ver ahorita algunos fallitos que tenemos porque no estamos acostumbrados con la mascarilla a veces se nos absorbemos el aire y de repente no nos acostumbramos, ¿no? pero ahí nos vamos poco a poco acostumbrándonos así que a todas las personas que están en sintonía de verdad muy agradecidos y bueno, vamos a seguir adelante ¿Cómo no? Bueno, por supuesto los artistas que desfilan a través de Folclor y más antes que ingresen al CED se les toma la temperatura se desinfectan las manos con gel alcoholado alcohol y por supuesto el uso obligatorio de la mascarilla como nos lo manda el Ministerio de Salud enviamos el saludo a todas esas grandes amistades de salud pública a la doctora Delfina por supuesto a la amiga Reina al director médico a Ibar Hernández a todas esas grandes amistades saludos a nuestro tío Nacer Arosemena saludos también Dimas Sedeño muy buena décima Dimas Sedeño así es la vida nadie queda pa' semillas oh, yo tengo como en unos 80 años que nos pasen en la jarrosa ya es entonces los velorios y los entierros son virtuales también don Dimas Juventino Chávez en sintonía la gente del Minas de Oro Madeleine García saludos para Roberto Frías de parte del amor de su vida en sintonía dice ay papa Nori Silva Madeleine García saludos hasta a a Nori dice Adi Moreno todas esas grandes amistades que están en sintonía gracias mil pueden también formar parte de los patrocinadores de Folclore y Más 6 7 8 8 50 26 6 7 8 8 50 26 anúnciese con nosotros para estamos organizando posteriormente un tremendo virtual en honor a las madres mes de diciembre 13 de diciembre estará el amigo Anel Cruz y la cumbia del Canajawa 20 de diciembre Juaco Flores y su conjunto en baile virtual por supuesto en un tremendo acústico tremendo acústico acá en Folclore y Más y un sinnúmero de amistades y artistas que se van sumando a la gran familia de Folclore y Más recuerde suscribirse allí donde dice suscribirse en rojo apunte allí con su dedo suscríbase apunte a la campanita más abajo y forma parte de la familia de Folclore y Más el Folclore el Folclore que verdaderamente es lo que nos identifica aquí y en cualquier parte del mundo que gusto ser panameño que gusto verdaderamente llegar a todos y cada uno de ustedes de la mejor manera poder expresarnos los agradecimientos a todas las personas que hacen posible primero a Dios a Santa Librada y a todas las personas que hacen posible que lleguemos a todos y cada uno de ustedes Bolívar Escudero nuestros patrocinadores también Simón Alberto Montenegro ahí está oh está estrenando sombrero ay 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 sombrero hecho en riondo de la tabla oye Ale Alejandro García donde estará Popeye saludo mi hermanazo Popeye hasta la barriada Nuevo México en Ciudad de la Tabla quiero saludar a mi hermanazo Filiberto carnicería La Esperanza yo voy a la carnicería y le pido Fili pésenme ahí dos libras de Longhouse Filiberto echa cinco libras no es fácil pero no no me las cobra no me las cobra se lleve lleve el hijo lleve yo bueno excelente Fili agradecido y contento con el patrocinio siempre que le damos acá en Folklore y más Filiberto su hija su esposa toda la familia oye gente buena y trabajadora quiero saludar a mi hermanazo Alejandro Solís González un tremendo artista típico farabeño del conjunto sensación santeña Alejandro Solís González quiero saludar a su padre Tito Solís a su madre Berta a su hermano a toda la familia Solís González en Ciudad de las Tablas y la gente del Bajo Corral de las Tablas siempre en sintonía total Miriam Vergara hasta San José siempre en sintonía también por allí nos reportan todos los viernes que subimos los diferentes y nuevos contenidos al canal están reportando en sintonía nuestra hermana Milagros Delgado mi sobrino Isaías Moisés Elía de Samaniego reitero el saludo también Aníbal Vergara mi primo Aníbal hoy está de cumpleaños dice por acá está de cumpleaños el niño Sebastián hasta el espavé de Guararé que Dios lo bendiga y Santa Librada también de parte de Aníbal Vergara nuestro primo saludos a todas esas grandes amistades que nos sintonizan a esta hora José Sánchez el mejor fotoestudio en Ciudad de las Tablas y alrededores fotoestudio y videojose donde la calidad se impone allá en la calle antes de la entrada a la barriada La Tronosa frente de Radio Mensa B allí está a un costadito fotoestudio y videojose del profesor José Sánchez quiero saludar hasta Ciudad Capital a Gustavo Miller quiero saludar también a Karen Peralta Jason Lee Rodríguez Toribio Javier Rivera Gladys López Jay Henry Juárez y un sinnúmero de amistades que están en sintonía a esta hora de la tarde un tremendo aguacero ya pues está por acá también posesionado de una tremenda guitarra española el amigo Alberto Montenegro discoteca Nexus Servibox Azuero promociones delgado y Folclor y más el programa de Folclor ideado para ti recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Folclor y Más y en nuestras redes sociales en Instagram arroba Folclor y Más descansando la garganta Ernesto Hernández por allí oye quiero saludar a toda la familia Hernández allá en la en las palmitas que será de la vida de Arcelio Hernández Arcelio Hernández Memín Espino Amet Vargas hay un sinnúmero de amistades allá en las palmitas en las palmitas chiquitas también saludos a todas esas grandes amistades que siempre dicen que sí al folclor nacional al folclor parameño el folclor que corre por nuestras venas por supuesto oye quiero igualmente saludar a don Rubén Octavio Ochoa hasta Ocu está en sintonía dice hasta Capira a Eida y Alci de parte de Noris Silva en sintonía total como le están pasando mi gente mi gente allá en casa Juventino Chávez Madelín García Noris Silva y todas esas grandes amistades ya viene Oresta Hernández viene Elías Núñez viene el cuarto torrente en esta hermosísima cantadera el invitado de la tarde en las cuerdas vibrantes de la Lira Española Alberto Montenegro uno de los jaguares quiero saludar a Enrique Montenegro a don Abelino Montenegro delgado toda la familia allá en la gallinaza del cocal de las tablas al pequeño Carlito a la pequeña Addis Maciel y a toda la familia de mi hermanazo Alberto Montenegro preparados muchachos por el fino patrocinio de la cerveza soberana porque la prueba del sabor soberana gana amigos y amigas torrente ideado por la extinta Perla Negra de Ren en 1952 hablamos del gallino en tiempo de lamento y la salida es buena amigos y amigas a través de Folclor y más para escuchar la versificación cantada que nos trae el orgullo de las palmitas de la tabla el fénix de la décima por este Hernández ¡Váñale! ¡Cuidado! ¡Váñale! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡A través de Folclor y más! ¡Qué bien! ¡Qué bien, guitarra! ¡No! ¡Vamos a qué pasa! ¡Bueno, esta vez vamos a dedicártelo a mi hija con mucho amor y cariño ¡Bien, guitarra! ¡Vamos a qué pasa! Mi vida se fue con ella Hoy que voy por los caminos que con ella caminé Aún me quedan los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo, es culpa mía que ella se fue Díganos a la... Tú sabes cuando la quise, tú sabes cuando la amé Lloré a corazón, bajito, a todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta, por si una noche quieres volver Díganos Hija mía, venga una charla Hija mía, venga una charla Que hoy tendré con su papá, y al igual que su mamá También quiero aconsejarla El mundo que va a rodearla No todo el tiempo es sereno Por eso hay que ser ajeno Y cierta actitud tener Para poder comprender Que habrá tiempo malo y bueno Para así bien comprender Que habrá tiempo malo y bueno Hija mía Así es ¡Ay, ya pido! ¡Aiga! ¡Cómo no! ¡Ahí! Mi amigo Damián Carpintero De la playa Bellavista, el saludo ¡Aí! Ay, mi vida se fue con ella Oiga la mujer bonita, oiga la morena bella Hija, te habla tu papá, yo solo deseo tu bien Y te practico también, en nombre de tu mamá Dios lo quiera y ojalá, explotes la inteligencia Y te enfrentes con paciencia Cuando lo difícil viene Porque mil revueltas tiene La senda de la existencia ¡Qué bien, guitarra! ¡Está con nombre! ¡Dígalo! ¡Qué bien, guitarra! ¡Guitarra de la alma mía! Mañana me voy con ella Si tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana Usted que esté jovencita Usted que esté jovencita Debe vivir con paciencia Y verás que en la existencia Hay miles de cosas bonita Hay miles de cosas bonitas Fecha, Alberto Montenegro Ya les gracias ¡Qué turno es de ustedes! 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 Máhuay mi vida se fue con ella Un guitarra damión con suengo Que yo soy de monte adentro Ay si un día te vas Lo que queda de mí También se acaba Porque tú no regresas Y no quisiera estar para verte partir parado en la puerta Y no quisiera estar para verte partir parado en la puerta No quiero oírte mentir Ni ambicionando riqueza Tampoco haciendo promesas Que tú no puedas cumplir Quisiera verte reír Lleno de felicidad Deseo que hagas amistad Con personas consagradas Y nunca olvides por nada El valor de la humildad Oiga que bien el día Que bien Dígalo guitarra como no Alem Alejandro Alberto Montenegro Viene guitarra Viene guitarra como no Además personaggio Hidralo No incomprensión Esta primera Y a mi guitarra Guitarra del alma mía Mañana me voy con ella A veces salen trastornos A veces salen trastornos Que no arrebatan la suerte Pero hay que ser mi fuerte Para no caer al horno Al hablarle me conformo Pues sé que usted, hija mía En el correr de los días Va a poder seguir adelante Luchando así muy campante Llena de paz y alegría ¡Adiós, huida! ¡Ay, mamita! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos nuevos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos nuevos! ¡Ahí está, muchachos nuevos! Un permanente optimismo Es necesario que irradies Nunca te burles de nadie Y trata de ser tú mismo Practica el buen altruismo Aparta la hipocresía Siento mejor cada día Practica las cosas buenas Porque corres por tus venas Sangre de la sangre mía Que bien calidad Viene guitarra como no Sígalo Sígalo guitarra Sentimiento ¡Gracias! 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 Ustedes. Siempre debes de luchar Siempre debes de luchar y ser muy perseverante Mirando siempre adelante para sus metas lograr El mundo le va a mostrar que hay infierno y que hay gloria Y que en esa trayectoria miles de cosas pasará Pero así es fuerte será dueña de su propia historia ¡Haga como no! ¡Qué bien oeste! ¡Ay, mamita! ¡Ay, abuida! ¡Ay! ¡Echo Alberto Montenegro! ¡Ya les decía! ¡Ay, abuida! ¡Ay, mamita! ¡Ay, abuida! ¡Ay, abuida! ¡Ay, abuida! ¡Ay, abuida! ¡Y mi vida se está acabando! ¡Mi vida se está acabando! ¡Y se está acabando! ¡Es por ella! Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque no he podido frenar el coser que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama ¿Pero qué voy a hacer si en mi forma de ser yo nací para amarte, bendita mujer? Si es usted de los hombres que se ha consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Si para mí solo basta con solo el perfume que huele a mujer Para sentirme esclavo, loco, romántico del más bello ser ¿Pero qué voy a hacer si en mi forma de ser yo nací para amarte, su libre mujer? ¿Pero qué voy a hacer si en mi forma de ser yo nací para amarte, su libre mujer? Por favor, yo soy tu amigo mejor, por eso nunca te obtengo De luchar no te detengas, porque la vida es luchar Nunca dejes de estudiar, porque el estudio sin duda Es una básica ayuda para el éxito alcanzar Bonito, qué bonito, las liras españolas Y este tremendo choque de trenes, amigos y amigas A través de folclora y más Bolívar Escudero En la técnica y en las liras españolas, por supuesto Alec Alejandro García, Alberto Montenegro ¡Gracias! 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 Oye, vienen esos aplausos virtuales para los artistas en Tarima! Oye, qué bonito, qué bonito Corrente, sentimental Gallino En tiempo de lamento Oye, Oresta Hernández, ¿de quién nos cantaba? De su propia cosecha Oye, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó a escribir este tema? Bueno, Sicto Uno siempre tiene en la vida Situaciones que Impiran a uno para escribir Y un día estaba ahí en mi casa Y la verdad me Me vino a la mente, a la memoria A hacer un tema de esta clase Y quién más que a mi propia hija Que una bendición que Dios me ha mandado Me siento muy orgullosa de ella Una niña muy ejemplar, muy especial Al cual le mando mi saludo también Por folclor y más Con Sicto Delgado Así que Para usted, María Sofía, mi hija linda Con mucho amor y cariño Le cantamos la décima Oye, qué orgulloso se siente uno Como padre De los hijos, verdaderamente Yo tengo una de cinco meses Y cuando nos levantamos Nos despertamos a las cinco de la mañana Qué bonito observarla en la cuna O si se pasa a un costado a la cama La mirada, la sonrisa Cuando ella ve a uno Qué manera, qué sentimiento No sé, no se puede describir Todo lo que uno siente en esos momentos tan lindos Elías ¿De quién nos cantaba? De Zacarías Marín Hernández El biólogo de la décima Le enviamos el saludo A don Zacarías Marín Hernández Todas esas grandes amistades Que siempre Han dado vida Al folclor Nacional A nuestras costumbres Y tradiciones Quiero saludar Reiterar el saludo A Nori Silva Hasta A Eida Alce Hasta Capira Sebastián Batista Dice ahora Chamarrita Allá Sebastián Decano Oye, quiero saludar también A Manuel García Saludos Bonita cantadera Manuel García Desde la tierra que jala Ocu Saludos A todas esas grandes amistades Allá en el hotel Hostal San Sebastián En Ocu Quiero saludar Igualmente A Eric Desde la ciudad Al Fénix de la décima Dice Saludos Oye, Faro Tanque Reportando sintonía Tuco Y Cholo Sebastián Batista Dice Ajá Oye, quiero saludar Ahí está El amigo Bolívar Escudero Quiero saludar Hasta El Espavé De Guararé Muy cariñosamente Al niño Sebastián Que está de cumpleaños Dios, Santa Librada Te colmen de dichas Y bendiciones Y te dejen cumplir Muchísimos años más El saludo va de parte De toda tu familia En especial De mi primo Aníbal Vergara Que desea que como hoy Cumpla muchísimos Pero muchísimos Años más Felicidades Sebastián Saludos Bueno Amigos y amigas Teníamos pendiente Ese saludo Para el pequeño Sebastián Para las redes sociales Por supuesto Alvis Chávez Para Ramiro Chávez Hasta llano de piedra Vamos Elías Núñez Dice Saludos Alvis Chávez ¿Cómo anda? Gente buena Y trabajadora La gente De llano de piedra Gana de una amanecida Allá en llano de piedra ¿Cómo no? Oye ¿Cómo es que se llama El torno Elías Núñez? El último adiós ¿Ah? Oye Yo fui a una fiesta Ya casi no No salimos De allá de llano de piedra Copa ¿Ah? A un lado del cementerio Rumbo allá atrás El último adiós ¿Ah? ¿Qué manera? Saludos a toda esa Gente buena Y trabajadora De llano de piedra Quiero saludar A mi tío ¿Ah? De allá mismo De llano de piedra De allá es el amigo Elías Núñez Por supuesto Quiero saludar A mi tío Olmedo Delgado El cartapacio De la décima Si hombre Cuando se toman Las dos soberanas Copa Lágana Retragilia Verso Muy grande Tío Olmedo Saludos Bendiciones para usted Tía Fide Y toda la familia Allá En el área De la primavera En sintonía Quiero saludar A mi prima Auristela Del Carmen Rodríguez Ballesteros Hasta Ciudad Capital En el Bayview En la comodidad De su apartamento Allá Refrescándose Auristela Del Carmen Prima ¿Cómo estás? Acá está Valeria Sofía Esperándola Para que pase Una tarde Dice Y saque Mollero En esos brazos Valeria Que está Pensando bastante A esta hora Saludos Saludos Auris Quiero saludar A mi tía Olga A mi tía Lilia A toda La familia En Ciudad de las Tablas Que están En sintonía Total Quiero saludar A mis grandes amistades De la asociación De locutores Típicos de Panamá Jorge Aquiles Domínguez Barahona Hermanos míos Saludos A todas esas Grandes amistades Jorge Aquiles Está el amigo Cachete Don Rogelio Castillo Quiero saludar A Benito Samaniego Héctor Aparicio Marco Jureña El profesor Hasta El Dariega Yamilet Fría Naila Gutiérrez Quiero saludar También Alexander Batista César Domínguez De fiesta Con mi acordeón También Dionisio Sedeño Y un sinnúmero De grandes amistades Que siempre Han dado La vida Por el folclore Nacional Por las costumbres Y tradiciones En las diferentes Facetas En la radiodifusión Parameña En las pantallas De chicas Por supuesto Y también En las redes sociales Como lo estamos Haciendo nosotros A través de Folclore Y más El programa de Folclore Ideado Para ti Quiero saludar A Alvis Chávez Nuevamente Reiterar el saludo A Sebastián Batista A Alexander El Chochi Batista Hermano mío Hasta El área De Ciudad de las Tablas Barriada Quinta Las Flores Quiero saludar A esa gente buena De Boquitas Caseras Porque lo he hecho En casa Sabe mejor Siempre sabe mejor A Alec Alejandro García Usted va Todos los días Allá A Boquitas Caseras Ayayay Saludos De parte También De Alejandro García Oye por acá Dice A carreos Y mudanzas Rey Mi hermanazo Rey 1 de Enero 1 de Enero Vamos para allá Para el cumpleaños De mi hermanazo Rey Dios primero Dios primero Vamos para allá Oye El yerno El yerno Paga todo El yerno El rey A carreos Rey Mi hermanazo Rey Me fiaba Unas carreras En el taxi Cuando manejaba taxi Después manejaba Motocicleta Sufrió un pequeño Accidente Y ahora Tiene un Equipo ya Moderno Grande Un tremendo Camión Para realizarle Todos los acarreos Acarreos Rey Oye mi gente Allá En el Pedregoso Saludos hermano mío En el Muñoz De la tabla Y el pedregoso El amigo Rey Saludos Oye por acá Dice Edwin Hernández Saludos a la maestra Luz En las palmitas De las tablas Están en sintonía Total Todas esas Grandes amistades En sintonía Quiero saludar Al honorable Alcalde De Antón El honorable Alcalde De Antón Está en sintonía Eric Domínguez Al gobernador De Cocle Renaul Domínguez A todas esas Grandes amistades Saludos Bendiciones A todos Y cada uno De ellos Que están siempre Dando lo mejor de sí Por un mejor Panamá Y por supuesto Apoyándonos En cada uno De nuestros eventos En cada una De nuestras actividades En días próximos Díos primeros Vamos rumbo A la tierra Del Darien Vamos rumbo A Simba A una tremenda Vacunadera Donde mi hermanazo Papo Fría La gente del Ubérrimo Valle Tonocieño Manuel De gracias Buena Esa transmisión Desde Guánico abajo En sintonía Manuel Y Balvino Saludos Oye Oye Quiero saludar A Roberto Díaz Hasta Guánico abajo Oye Nosotros Cuando Se llegaban Estos tiempos Anteriormente Cuando elaborábamos El sistema Nacional de protección Civil Íbamos allá Donde Roberto Díaz Allá donde Balvino Y Manuel Y toda esa gente Buena Íbamos a la marinera Porque este es el tiempo Del desove de las tortugas En las playas De la provincia De Los Santos Háblese de Playa Raya De Isla de Caña De la marinera Allá en Guánico abajo Y muchos lugares más Y muchas playas más De la provincia santeña En el litoral Pacífico De nuestra hermosa Provincia Los Santos Quiero 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 reiterarle 6 7 8 8 50 26 Oh 6 7 8 8 50 26 Para Que se anuncie El contacto directo Con nosotros Un amigo y servidor Sixto Delgado Ballestero Quien les habla Les saluda Para Se anuncia En cada uno De los eventos Que realizamos A través de las pantallas De Folclor Y más Posteriormente También les anuncio La bandería El abamático Lucy A un costado De ferretería Y minisúper Los amigos En la heroica Villa de Los Santos Vía La Nestlé El mejor lavado El mejor planchado A vapor La amiga Lucy Todo su atento personal Los espera Para atenderles De domingo A domingo De 7 30 De la mañana A 8 de la noche Ya lo saben Sin cerrar Al mediodía Y está Lucy Todo su atento personal De domingo a domingo Esto es tiro Y tiro Queremos saludar También A Mimimóvil Center Abel Wong De Fuentes Cintia Fuentes De Wong Y toda La familia De Mimimóvil Center El mejor Centro De electrónica Video Audio Todo lo mejor Lo tiene Mimimóvil Center En Chitre Una tremenda Electrónica Verdaderamente De alta Gama Unos tremendos Servicios Que brinda Y producto A el amigo Abel Wong Y todo su atento Personal Vengan los Guitarristas Vengan el complemento Artístico A Tarima Oresta Hernández Elías Núñez Elías Núñez Oresta Hernández Viene Nuevamente escena El invitado especial Alberto El Jaguar El Jaguar Montenegro Estrenando Sombrero No es fácil No es fácil ¿Cómo habrá Sigo Ese susto? Oye Llegué yo Con sombrero Nuevo A la 24 de Diciembre Al Jardín Suri Y me dijeron ¿Dónde fue Esa carrera Que usted echó Por ese sombrero? Oh Que barbaridad Oye Siempre recordamos A un Gran amigo Melky Samaniego Un tremendo Evanista Del área Radicado De la provincia Santeña Y radicado Allá en Ciudad Capital Dios lo tenga En la gloria Verdaderamente Don Melky Samaniego Se pusieron De acuerdo Los trovadores Nedelca De gracia Saludos Para mi tío Elías Núñez De parte de Nedelca De gracia Su sobrina Manuel de gracia Buena transmisión Desde Guarijo Abajo En sintonía Manuel y Balvino Todas esas grandes Amistades En sintonía Reiterando Nosotros los saludos Reporte Sintonía Al 6788 5026 Recuerden Suscribirse A nuestro canal De YouTube Allí Folclore Y más abajo En la letra roja Toque Suscribirse Allí Damián Hernández Dice De En plena Sintonía Desde Playa Bellavista Saludos Para Orestes Y El Profeta Siempre en sintonía Bueno amigos Y amigas Preparados Alberto El Jaguar Montenegro Ariel Blancura Barrios Amigos y amigas Nos vamos En torrente De Socavón De la Cruz Y en torrente De Socavón De la Cruz Con las Ligras Españolas De Alberto El Jaguar Montenegro Ariel Blancura Barrios Por el fino Patrocinio De Carnicería La Esperanza Del restaurante Las Tablas Antiguos Los Abuelos El Profeta De La Décima Elías Núñez Así es ¡Ay ya puede! ¡Ay ya! ¡Camaná! Vamos a complacer A ver a uno De mis patrocinadores También Bosco Quintero Vamos a ver Si nos acertamos Hasta la tierra De la Enea De Guaralé ¡Ay ya! Y mi vida se fue con ella, ay gala morena bella, y mañana me voy con ella. Los animales y un consejo, oréste, los animales y un consejo. Legislativo formaron, y en la recepción nombraron secretario un gallo viejo. El puerco en que viva lejos, lo nombraron presidente, el perro estaba presente, el gato, el caballo, el buey, para discutir la ley que sufrían constantemente. ¡Oigan! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vienen guitarras! ¡Vámonos! 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 Un saludo a Daniel Javier, tremendo en cuenta, el cuadrado también, que es la sinfonía, y cualquier amiga, la tarde, pero... ¡Saludos! Un saludo a Daniel Javier, tremendo en cuenta, el cuadrado también, que es la sinfonía... ¡H goalie! ¡¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámona!ona toma también... Guitarra del alma mía, mañana me voy con ella La noche que celebraron los quince años de Tia Zorra El sapo perdió la gorra y fue que se la robaron A la zorra le obsequiaron un pandillo y una muñeca La rana con la moneca bajo la luz de la luna En el porto la laguna pusieron la discoteca ¡Aiga! ¡Como no! ¡Tiempos viejos! ¡Ay mamita! Colegas, Damián Hernández, el experimentado del verso, en sintonía ¡Aiga! ¡Aiga, muchachos! ¡Aiga, buena! guitarra, dame un consuelo Porque yo me voy mañana Y así es que cantan los hombres De las tierras llaman fiel El puerco de presidente Le dio la palabra al buey Que dijo, veo que la ley De destino es inclemente Se cumplirá estrictamente En el tiempo venidero Si el artículo tercero Ya me señaló la meta Cuando no ale la carreta Me mandan para el matadero Váiganlo Qué bien Qué cosa tiene la vida ¿Cómo no, guitarra? Díganlo, muchachos A toda mi familia en la familia Saludos Gracias por estar en la familia A la familia Por la familia A la agua Sonido de Tortuga Quédate,star en la familia con el alma mía, mañana me voy con ella, el tigre con el león, en las alas se encontraban, como guardias custodiaban, el orden de aquel salón, que discos más ahora son, dijo una yegua inspirada, que salió mini faldeada, con el brazo desbrochao, a bailar con el almao, la pegajosa lambada. ¡Ay, abuina! ¡Aria Barrio! ¡Y a Beto Montenegro! ¡Ay, abuina! ¡Y a la mujer bonita! ¡Y mi vida se fue con ella! ¡A su madre se lo dije! ¡Y a su papá no me atrevo! ¡No pierda cuidado, mi hijita, que yo siempre me la llevo! ¡Ah! ¡A la mujer bonita! ¿Al caballo una patada? ¡Y dice con triste seño, cuando yo sentía mi dueño, a frecho y maíz me da! Diariamente me bañaban y hasta me usaban jabón Hoy me pagan con traición Después que mucho serví Me tienen solito a mí tirado en el callejón ¿Qué le parece, Víctor Omar? Mi primo, acompañante siempre Hoy, y yo, hombre, y yo, hoy Guitarra del alma mía, mañana me voy con ella El mono compró un café Con hojas de palardillas Se amarró las zapatillas Y salió a bailar en él Del mismo grupo lo sé El sapo salió brindando Por todas partes gritando Gritando muy enojado Oye, santo afeminado ¿Por qué me estás pellizgando? ¡Alguien! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cómo no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oiga la mujer bonita Y oiga la morena bella Dice el puerco También siento Que la ley me discrimina Me da mucha medicina Pero por un corto tiempo Me brindan como alimento Yuca y maíz amarillo Pero cuando tengo brillo Mi dueño con gran dureza Me da un palo en la cabeza Y me mete en el cuchillo Oiga, que es tragedia ¡Díganlo, guitarra! ¡Ahí va! Ya Вс거든요 Guitarra del alma mía, mañana me voy con ella La fiesta se terminó por culpa del ojo aboso Y el boquito bochinchoso a todos los acusó Al alto el día los llevó, quédate a zorra la vieja Que dijo con vos no rejas, pagarán sin más consulta Para mí un pollo de multa, si no los mando a la reja Qué bonito, qué bonito Hermoso torrente de Socavonga, de la Cruz Elías Núñez, Oresta Hernández Alberto Montenegro y Ariel Blancura Barrio Por Folclor y más Elías Núñez, Oresta Hernández Oye los aplausos virtuales para los artistas En escena, en tarima Ahí está ahora, oye, tremendo Socavonga de la Cruz De quien nos cantaba Elías Del desaparecido José de la Cruz Rodríguez De los ajíes de Llano de Piedra, de Bacaraca Veamos el saludo a los familiares de este tremendo poeta ya extinto Nunca olvidado, Oresta Hernández De Manuel Rodríguez de la provincia de Beragua Quiero saludar a Melín López, voladores que paga Tobita Marín, dice Miguel Domínguez, saludos, amigo Miguelito Domínguez y Dalí de García Saludos para la familia Hernández García Quiero saludar también para mi hermanito Elías Núñez De su hermanita Lili Gerardo y sus sobrinos Dalí de García, dice éxito hermano A el gran amigo Elías Núñez Oye, tremendo, tremendo Avanza la tarde de cantadera Ya está escampando un poco lo que es la lluvia En esta tremenda tarde sabatina Saludando y reiterando el saludo A todas esas grandes amistades que nos sintonizan A todas las personas que creen En este tremendo proyecto Folclore y más Y en un amigo y servidor que les habla Sixto, aquí al Delgado Ballesteros En compañía también de Simón Alberto Montenegro Y por supuesto también de Bolívar El Pulpo Escudero Oye, oye, boli escudero Saludos hermano mío La gente de Servibox Azuero Discoteca Nexus Y por supuesto Promociones Delgado Nuestro paraguas Nuestra patente de 2004 Y por supuesto Folclore y más Quiero saludar a todas esas grandes amistades Que nos sintonizan a esta hora Gracias por suscribirse Suscríbase a nuestro canal de YouTube Folclore y más Y observe el mejor contenido folclórico Ideado para todos Y cada uno de ustedes Folclore y más Quiero saludar a mi hermanazo José Augusto Broce Hasta Río de Jesús de Beragua Miguelito Domínguez dice Saludos amigos Allá a todos Uno de los tremendos guitarristas De la farándula típica panameña La gente de San José La gente de San José por supuesto Oye El saludo y el respeto de parte de Alberto Montenegro Y por supuesto de Alejandro García Miguelito Domínguez Una persona que nosotros crecimos Viéndolo en las cantaderas Cuando las cantaderas empezaban a la una de la tarde Tiraban la primera vaca o toro A una plaza de toros Juego de toros A las doce de mediodía Eso eran festividades verdaderamente Abiertas al público Sin ningún tipo de costo En cuanto a la entrada Posteriormente vimos Las entradas a dólares Dos dólares ya Sucesivamente Al pasar de los tiempos Y vemos artistas Como Miguelito Domínguez Que quedan en el recuerdo Y en el corazón De las personas que lo queremos Los apreciamos Y apreciamos a los nuevos Y a los viejos Artistas De la farándula típica panameña Marlenis Córdoba Saludos a Tachitré Amaret Seguidora de Orestes Dice Marlenis Córdoba Saludos a Tachitré Amaret Seguidora de Orestes Reinaldo Sánchez Saludos a la gente En las boquillas de la pintada Que están poniendo techo Oye Hay Agua por allá Muchachos Hay sol Reinaldo Sánchez Comitiva Idalides García Pa' poner techo Es gusto que haya sol Pa' coger esas hojas Sin caliente Oye Reinaldo Saludos hermanos Ojalá Allá El día Allá Esté nublado Allá En el área De las boquillas De la pintada Reiterando el saludo A Reinaldo Domínguez Y Domínguez Autoridades Allá En la provincia Coclesana Oye Reiterando el saludo También a mi hija Valeria Sofía Delgado Ya Está por allí En los brazos De De Morfeo Estado Dormida Oye La bebé Valeria Sofía Oye Quiero saludar Por acá También A Don Pedro Marín El hombre De la cachimba Hasta El área De la veinticuatro De diciembre La parte este De la república El saludo Especialísimo Reiterar el saludo A mi tío Olmedo Delgado Hasta El área De la barriada A la primavera A Susana A Luis Olmedo A toda la familia A la tía Fide A todas esas grandes amistades También a Minzo Allá en la mesa En Macaraca También Mi hermanazo Minzo Y a toda esa gente Buena y trabajadora De Angelis También Las grandes amistades De Estéreo Presidente 98.3 Cristóbal Tobita Marín Don Cuco Villarreal Mi hermanazo Jason Ortiz Y todas esas grandes Amistades En el CIN Tonía Javier Rivera Gladys López Jane Armando García La gente de Las Trancas Saludos Armando Hermano mío Germán Ledesma La gente de Seguridad Y Control Panamá También mi hermanazo Juan Chotanque Hasta Ciudad Capital Y por supuesto La señora Rubiela La gente de Flores De Tonocí La señora De Don Tito Acevedo Hasta el área De Chame En sintonía Siempre en sintonía De Folclor Y más El programa de Folclor Ideado para todos Y cada uno de ustedes Que nos sintonizan En su residencia Quiero saludar Quiero saludar a los artistas Que se estarán presentando En sintonía En sintonía Jorge Anel Cruz Hoy en día pasado Estuvo la hija De Jorge Anel De cumpleaños Felicidades Nos unimos a las felicitaciones Por un motivo de cumpleaños A la hija de Jorge Anel Cruz Bendiciones para toda la familia Y hermano Está en sintonía Está en sintonía Desde la Agustina De San Carlos Jorge Anel Cruz Oye la cumbia del Canajagua Ey Para el virtual anterior La gente se quedó Esperando la tulivieja ¿Ah? Después me lo chatearon Me lo chatearon Viene Viene el 13 Así que ya lo sabes Jorge Anel Viene el 13 La pieza Viene la tulivieja Ayayay Allá La Agustina de San Carlos Saludos hermano mío Oye Por ahí está Alec Alejandro García Venga por acá Alec Por acá adelante Para que la gente lo conozca La gente lo conoce La gente de la farándula Típica parameña Alec ¿Cuántos años ya llevas De estar Tocando en estos Tremendas tardes Y noches de cantadera? Ante todo muy buenas Para mí es un honor Y un placer compartir con todos Tenemos Aproximadamente 25 años De estar en la farándula Y nos complace mucho Seguir pudiendo Realizar este trabajo Que es tan bonito Y es algo que Que llena el alma Alimenta el corazón Así que Nos honra mucho Y bendiciones a todos ¿Qué te inspiró? ¿Quién fue tu maestro En cuanto a la guitarra hermano? Bueno para serles franco Mi papá Era el que le Fascinaba Escuchar las cantaderas Y en vista de eso Se nos fue pegando el agrado Pero enfocamos la guitarra Y bueno Por ahí nos fuimos Y papá me incluyó Lo básico Posterior a eso Conocimos Ariel Barrio Y por ahí a Belisario Rodríguez Y de ahí para adelante Un sinnúmero de grandes amistades Dígame Alberto Tinín Tinín Barba Saludos para él Un honor Oye Tinín Barba El compadre de Alega Alejandro García Ariel Blancura Barrio Venga por acá hermano Venga 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 Oye Hablar de Ariel Barrio Es una tremenda personalidad De la farándula típica parameña Ah Dice No tiene voz Para expresar Todo lo que siente Ariel Barrio Pero Hablar de Ariel Barrio Es de una persona Que me cuenta Enrique Montenegro El jaguar El hijo del jaguar cogaleño Enrique El jaguar Montenegro Que lo ayudó mucho En sus inicios A los jaguares A Enrique A Alberto Que no me deja mentir acá En sus inicios Como guitarrista También Cuando estaban Ariel Barrio Cuando estaban Los Hermanitos Huertas También En todo lo que Quedaban en la cantadera Tinín Barba El saludo de parte De Ariel Blancura Barrio ¿Cuántos años llevas ya De estar tocando la guitarra Ariel? 30 años Oh No es fácil No es fácil Vengan los trovadores A Tarima De inmediato Amigos y amigas Quiero saludar A Reinaldo Sánchez A la gente En Boquillas de la Pintada Que están poniendo Techo Y Dalide Jorge Anel Cruz A Yanet Susana Cruz Que estuvo de cumpleaños Allá en la Agustina De San Carlos Y Dalide García Dice a mi cuñado Elías Núñez De Gerardo Hernández Jorge Anel Cruz Viene la tulivieja Moisés Vicente Saludos para todo El conjunto Inminación guaraneña De Edgar Bravo Moisés Vicente Saludos a toda Tu familia Hermanos Gracias por estar En sintonía Anel Fernández Elías Núñez El profeta Y el Fénix Bueno amigos y amigas Nos vamos En el torrente De Gallino Chistré Y en la Nota de las Guitarras magistrales Ejecutada por Ariel Blancura Barrios Alejandro El Comando García La salida La salida es buena Para escuchar La versificación Cantada a través De Molflor y Mar El programa De función Ideado para ti En el torrente De Gallino En tiempo De Chistré El Fénix De la Décima Por Esther Lundes Que bien Vamos Llega La guitarra Sentimientos Que bien Guitarras El alma mía, mañana me voy con ella Ay, yo no lloro, ay, yo no lloro Yo no lloro más Yo no lloro, ay, yo no lloro Yo no lloro más Por esa ruta bonita Yo no lloro más Desde la cima más alta Voy a gritar que te quiero Pa' cacer pa'l mundo enero Lo mucho que me hace falta Si supieras cómo salta Mi corazoncito al verte Y si Dios me dio tu muerte El amarte sin medida Que si te quiero en la vida También te amaré en la muerte Ay, yo no lloro Ay, yo no lloro Y... Edi Morano, el saludo Ay, mamita Tremendo guitarrista Gente de la Colorado De Los Santos Música suelo, que yo soy de monte adentro, juntos, juntitos, mi vida, juntitos, cariño, nos vamos los dos, juntos, juntitos, mi vida, juntitos, cariño, nos vamos los dos. Te escribo mi inspiración, porque eres la que me inspira, porque mi alma suspira, y late mi corazón, eres la bella razón, para seguir escribiendo, no sé que está sucediendo, aquí, muy dentro de mí, si cuando yo pienso en ti, siempre termino sonriendo. Hey, guitarra de la alma mía, mañana voy con ella. Yo construí, un amor tan grande, grande como el cielo, y se ha derrumbado. Duele mucho, para el tiempo amar, y que llegue y te diga, que se va mañana, que se va mañana. Dígalo. 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 Me miras con insistencia, tus ojos quieren hablarme, los garrillos quieren matarme, por tu agradable presencia. Dentro de la concurrencia Inspirado por mi canto Es que el pueblo es un encanto No dejaré de mirar Es que quiero ver igual Porque nos miramos tanto ¡Au! 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 ¡Qué coñado, Gerardo Hernández! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Sacando la tarea! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Oiga la morena bella! ¡Ay! ¡Mi vida se fue con ella! Parece que voy llegando donde vive mi fluida Vente conmigo amorcito que tengo el ranchito esperando por ti Vente conmigo amorcito que tengo el ranchito esperando por ti Ya tengo el maíz listo en el pilón pa' que hagas tortilla, café, chicharrón y eso sí que me gusta Sé que soy mucho mayor pero hablando la verdad no me preocupa la edad Lo que importa es el amor Es por ti mi linda flor por la que me voy muriendo Esto que estoy sintiendo es hermoso te lo digo Si cuando yo estoy contigo siempre termino sonriendo Que bien, que bien, que bien, que bien Tiene guitarra, como, dígalo Hasta Villalotres Saludos Y ya loacyjo, como, de la historia Que bien, guitarra Hey, guitarra del alma mía, mañana te voy con ella. Amor, senderito del alma, que vive en mi corazón, por ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Amor, senderito del alma, que vive en mi corazón, por ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Y guitarra del alma, que vive en mi corazón, por ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor. En la cumbia me cayó, de ti he enamorado, viva. Eres tú, quien me cautiva, cuando me vas a cerquita, y mi alma necesita, desde una fotografía, para pasar todo el día, viendo tu linda carita. En la cumbia, ay, mamita, algo es algo, para este. Y, al menos conforme. Y, al menos conforme. Y, al menos conforme. Y, al menos conforme. Ay, que la morena bella Mi vida se fue con ella Parece que voy llegando Donde viven mis pulitas Tu dulce voz me fascina Tiene un hermoso matiz Haciéndome tan feliz Mi sentido los domina Por ser tan tierna y divina Siento que te voy queriendo Sabes que no estoy mintiendo Te hablo sinceramente Si cuando estás en mi mente Siempre termino sonriendo Excelente los momentos Divertida Esta tremenda tarde y noche De cantadera virtual A través de Fulcura y más En este tremendo corriente Ariel Blancura Barrios Alec Alejandro García Y el profeta de la décima Elías Núñez El Fénix de la décima Oresta Hernández El Fénix de la décima 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 Muy bien, excelente Gracias al patrocinio efectivo De carnicería La esperanza de mi hermanazo Filiberto Por supuesto, también mi Bimóvil Center Lavandería, el lavamático Lucy Y el restaurante, la tabla antiguo restaurante Los Abuelos, Elías, ¿de quién nos cantaba? Alexis Castro Oresta Hernández, ¿de quién nos cantaba? De su propia cosecha Oye, quiero saludar a Idalides García De la señora Briseida Núñez Saludos, dice nuestra madre Saludos, la madre de Elías Núñez Saludos, madre orgullosa En sintonía total, Alexis González Saludos, Oresta Hernández desde Tonosí Néstor Bravo Señor Néstor Bravo La gente de Constructora Hermanos Bravo Allá en la pasera de Guarare Saludos, el padre de Edgar Bravo La gente de la inspiración guarareña Siempre en sintonía Tremendo talento de Edgar Bravo Oye, Yamilet Muñoz Saludos para Orestes Hernández De Yamilet Y su tía Dalis Eda González Saludos hasta Villalucre en sintonía Eda González Gracias por estar en sintonía Suscríbase a nuestro canal de YouTube Suscríbase donde dice Suscribirse en rojo A un costado a la campanita Dele allí en suscribirse Posteriormente a la campanita Para que le lleguen todas las notificaciones En cuanto a las transmisiones en vivo En cuanto a todos los programas Que subimos en nuestro canal de YouTube Y de nuestro programa Folclor y Más Todos los viernes a las 7 de la noche Folclor y Más Subiendo contenido nuevo Para todos y cada uno de ustedes El programa de Folclor Ideado para ustedes José Quintero Buenas tardes hermanos Saludos a todos esos grandes artistas Que le rinden honor a la patria De parte de José Tito Quintero Tito el Macumbero Saludos Tito Hermano mío ¿Cómo anda? Tito el Macumbero Hoy nos lo encontramos en días pasados Allá en el Ministerio De Comercio e Industria Saludos mi hermanazo Tito el Macumbero Colega En cuanto a las ciencias políticas Hermano mío Saludos Tito el Macumbero Reiterando el saludo a Eda González Hasta Villa Lucre A Néstor Bravo Y a Milen Muñoz Alexis González Y Dalí Desgarcía Allí los muchachos Tomando un pequeño descanso Porque ya estamos en la recta final De esta tremenda cantadera virtual A través de Folclor Y más Oye Gracias a todos y cada uno de ustedes Que están en sintonía A través de nuestro canal De YouTube Hoy nos reservamos la transmisión De nuestra cantadera Y de este virtual Verdaderamente para Radio Panamericana Para Folclor y más También quiero saludar Quiero saludar a Horacio La gente de la Arrolladora Maquinaria Plumas Negras Alejandro Solís González Servicios Especiales de Transporte También En cuanto a turismo En cuanto a viajes especiales Ahí está Servicios Especiales de Transporte De el amigo Alejandro Solís González Quiero saludar a mi hermanazo Tamaño De Audio Concept Panama En sintonía Michelle La gente del conjunto De don Alfredo Feio Escudero César Juárez Hasta la palma De las tablas Toda esa gente buena En sintonía Nuestro gran amigo Caricaturista Peña Morán También En sintonía Total Reiterando el saludo José Quintero El más cumbero Eda González Y a todas esas grandes Amistades Bueno Nos indican también Por acá Alega Alejandro García Ariel Blancura Barrios Oresta Hernández Y Elías Núñez Cuando quieran Nos vamos en el próximo torrente Ustedes son Los dueños Amos Y señores De la tarima En esta tremenda Presentación Virtual De este gran choque De trenes Artistas Netamente Santeños Artistas Valores De la décima Panameña Que verdaderamente Desfilan acá En el estudio De Folclor Y más El programa De Folclor Ideado para ti Suscríbanse A nuestro canal Y síganos A través de Instagram Arroba Folclor Y más Arroba Arroba Sixto Delgado Junior Guión Piso Oficial Mimi Móviles Center Abel Woga Y todas esas Grandes amistades Saludos Saludos La gente Restaurante La Tabla Mari De Pérez Álvaro Pérez Mejores Desayunos Albar Sogisela Módicos Precios Órdenes Especiales La atención Especializada De Mari De Pérez Y todo su atento Personal Ofrecen Delivery También Saludos Mari De Pérez Y Álvaro Pérez La gente De Furio De Furio De Pedacín Bueno Servibox Azuero Para que realice Su pedido Por internet Servibox Azuero Discoteca Nexus También En los mejores eventos Está presente Discoteca Nexus Bueno Preparándose Los artijas En Tarima Con el fino patrocinio De la cerveza Soberana Quiero saludar A Suri López Quiero saludar A Edwin Acevedo Todas esas grandes Amistades Ejecutivos de venta De la cerveza Soberana Preparados Los artistas En el set Folclor Y más Nos vamos Amigos y amigas En Torrente Sentimental Torrente De Yento Escuchando Las notas Melodiosas De las guitarras Vibrantes De Aleg Alejandro García Ariel Blancura Barrios La salida es buena Para escuchar Al profeta De la décima Elías Núñez Amigos 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 Amigo Sí, yo me voy a, yo me, yo me voy a, yo me voy a, yo me voy a, guitarra que lo suave que yo soy en la montaña. Siempre que me he enamorado, me han pagado con desprecio, siento que es muy alto el precio. Que por amor he pagado. Aún no se me ha olvidado, esa que me abandonó, que solito me dejó, tirado allá en mi regazo, para lanzarse a los brazos de un hombre más feo que yo. No se me ha olvidado, no se me ha olvidado. No entiendo por qué vienes llorando. Si anoche dormías en los brazos de él, no puedes ocultar la mentira. Porque una doble vida, tú querías tener ayuda. ¿Qué ironía tiene la vida cuando uno se enamora? Cuando se ama a toda hora, mucho más grande es la herida. Hoy mi alma está partida de dolor y sufrimiento. Y quiero que mi alma está partida de dolor, si no puedo resistir el dolor que llevo dentro. ¡Ahí! ¡Echa! 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 Tenía una hembra en Colón, que le lucía la barriga, por ser de la costa arriba, me llenaba el corazón. ¡Ech! ¡Echo! 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 Me comó de decepción, la tarde en que me llamó, dijo todo, se acabó, Elías, ya no te quiero, pues se fue con un piedrero que estaba más alto que yo. ¡Que bien, guitarra! ¡Dígalo! ¡Ey! Guitarra de la alma mía Mañana me voy con ella Yo quise hacerle un palacio Entre nubes y estrellas Y colocarle las huellas En el más hermoso espacio Entre su caballo lacio Y soledad de una corona Y en diferentes idiomas Decirle cuando la mamá Se fue y yo quedé en la nada Y hoy mi vida se desploma Bueno amigos y amigas Ollentes A través de las diferentes plataformas digitales Radio Panamericana 1140M Y por supuesto el programa De folclore ideado para ti Folclore y más Con guitarra de Ariel Blancura Barros Alega Alejandro García De torrente Sentimental de llanto Pasamos de inmediato Amigos y amigas Al gallino Al gallino Picao 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 De Panamá En este tremendo choque de trenes Amigos y amigas Lo que cuenta es la agilidad mental Porque el que pega primero Pega dos veces De inmediato presentamos Que nos trae El orgullo De llano de piedra de Macaracas El profeta de la décima Elías Núñez Un residente en la nada Ay, beba Ay, mija No Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ay, ay, ay Mi vida se fue con ella Bonita la cantadera Bonita la cantadera Que hemos hecho este día Cantamos bien la poesía En una forma ligera Por eso de tal manera De ritmo yo traje un gajo Yo con cualquiera me pago Pero te voy a aclarar Que es muy bonito cantar Con respeto y sin trabajo Hey, guitarra en el alma mía Guitarra en el alma mía Yo me voy, me voy con ella Con la mañana Con la mañana Con la mañana Con la madrugada Miramos al boletín Mami no me ha dicho nada Con mucho conocimiento le damos gracias a Dios Y demostremos los dos que tenemos tres talentos Que estamos conjuntamente a través de la pasilla Y con muchas de ellas ríos en esto de improvisar Te quiero felicitar a ti y el poder de mí Muchos cantores han tratado Muchos cantores han tratado ganarnos con la rima En diferentes tarimas pero nunca lo han logrado Aquí donde estoy parado yo soy un profesional Y lo sabe cada cual cumpliendo con el deber No es necesario ofender para vencer al rival La ofensa es una ignorancia La ofensa es una ignorancia La comanda es un campeón Allí comete un error Y se queda en tu distancia Yo canto por la herencia y me voy a conocer Usted podrá comprender Que yo voy a conocer Igualmente yo me enfoco Igualmente yo me enfoco Con el diente prenecí Si usted no me ofende a mí Yo no lo ofendo tampoco Aunque me diste loco Yo tengo mucho reflejo Soy un trovador parejo Hoy se lo voy a explicar Y es muy bonito cantar Como cantaban los viejos Cantaban los viejos Cantaban los gente de la ley Cantores inteligentes Cantores que eran parejos Que dejaron los consejos Que dejaron los consejos Y también su travesía Cantaron con alegría La bella mejorada Así se adquiere la fama Escucha profetería Amigos y amigas De esta manera se despiden Estos tremendos artistas De la farándula típica parameña En hermosas tardes y noches De cantadera Elías Núñez El profeta de la décima El fénix de la décima Oresta Hernández Acompañado de las liras españolas De Ariel Blancura Barrios Ale y Alejandro El comando García A través de Folklor y más Servibox Azuero Discoteca Nexus Agradeciendo a todos Nuestros patrocinadores Que han hecho posible Esta tremenda Transmisión En vivo para Paramá Y toda la faz del planeta Cada vez que me encuentro con mis paisanos Le pregunto cuando vuelvo por las tablas Me contesto muy alegre y muy ufano Voy para la fiesta de Santa Librada Allá en el torno Vamos tableños contemporáneos Como otros años A la fiesta de mi pueblo Vamos tableños contemporáneos Como otros años A la fiesta de mi pueblo A la fiesta de mi pueblo A la fiesta de mi pueblo Bueno amigos y amigas Verdaderamente agradecido con Dios Santa Librada por permitirnos Haber llegado todos y cada uno de ustedes Amigos y amigas De la sintonía de Folclor y Más Saludando a Dima Sedeño Adi Moreno, felicidades, dice muy bonita la cantadera Aplausos para todos Y Dalí de García, saludos de Milanira Anibelis y Briseida Para Elías Núñez Y todas esas grandes amistades Un abrazo a los artistas, a todos los amigos A Ariel Barrio, a mi hermanazo Alex García Al Fren Elías y en especial A mi primo Oreste Todas esas grandes amistades, gracias mil Recuerden suscribirse a nuestro canal De Youtube Folclor Y Más Un amigo y servidor que les habla Sixto Delgado Ballesteros Vengan muchachos por acá Para Ustedes han cantado y han dado Lo mejor de 100 en esta hermosa Tarde y noche El mensaje para las personas que están Observándonos Escuchándonos en casa Debido a esta situación que estamos viviendo Del COVID-19 Bueno, como no En especial Darles gracias Primeramente Que nada A Dios Porque siempre nos permite Vivir cada día Y también a ese excelente público Que a través de las redes sociales Nos ha acompañado En la cantadera El día de hoy Quizás por algunos motivos De repente Todavía En mi persona Todavía no estoy muy ¿Cómo se llama? Acoplado con la mascarilla A veces ciertas cosas Ciertos gallos Que se salieron Le pedimos disculpas al público Pero sabemos Que ahí poco a poco Nos vamos a ir acoplando Y dando lo mejor de nosotros Bueno, a cada persona Al nivel del país Que se cuide mucho Que se proteja Que tome las medidas De seguridad Y que bueno Que sepan Que la vida Pues es muy hermosa Y tenemos que disfrutarla plenamente Pero siguiendo las normas Que el Ministerio de Salud Nos dice Para que pronto Pronto Podamos estar todos juntos En las tardes de cantadera Por supuesto Comentarios Y mensajes De Oreste Hernández Elías Núñez Tu mensaje Para todas las personas Y seguidores Bueno, sí Cicto Oreste ya casi lo dijo todo Pero También quiero Agradecer Al público Y a ustedes Y a Dios Por permitirme estar aquí Soy igual que Oreste Estoy hoy Haciendo Los primeros ensayos En esta virtual Pero Yo pienso Que para ser la primera El público Debe de estar Exactamente Así que Gracias por Que nos dieron la oportunidad Y nos vamos a acoplar De aquí para adelante Bueno, ya lo saben Comentarios de estos Dos tremendos artistas Estos Artistas que anunciamos Por muchos días A través de nuestras redes sociales Recuerden suscribirse a nuestro canal De YouTube Folclore y más Agradeciendo también A Ariel Blancura Barrio A Alec García A nuestro equipo De producción Bolívar Escudero Freddy Gabriel Delgado Igualmente Alberto Montenegro Un amigo y servidor Se despide de todos Y cada uno de ustedes Sixto Andrés Delgado Ballestero Será Hasta la próxima Dios Primero 12 12 de diciembre 12 de diciembre En un tremendo Homenaje Diferente A Las madres A las madres No lo realizamos El mismo ocho Porque hay muchas personas Que están ocupadas Para esos días Que es martes Y todo esto Pero El día 12 Estaremos realizando Ese tremendo Homenaje A las madres Dios Primero Tenemos muchas sorpresas Y premios Para todas las madres En su día Para el día 13 La cumbia del Canajagua Jorge Anel Cruz El chico Sensación Y toda su agrupación Aquí mismo Dios Primero En los estudios De Folclore Y más Gracias a Promociones Delgado Servibox Azuero Discoteca Nexus Y Folclore Y más Será Hasta la próxima